Ya, mi gentecita, vamos a buscar el capítulo que vamos a ver ahora, a ver, el de esa, me da culpa, a ver, me da culpa, el desaparecido, ya, este, ya, gente, David se lo pidió, ¿qué pasó todo mi gentecita hermosa querida? Los quiero mucho y vamos a ver algo un poco, un poco delicado, vamos a ver, me da culpa el desaparecido, estamos en la sección de terror que hacemos todos los martes, únete si estás en YouTube, sígueme en Instagram para que estés atento de todas las, cala, cagué la intro, cagué la intro, la concha, ya, gente, la hago corta, el desaparecido, martes de terror en Quique, cuando nos saluta a la gente del YouTube, que le pongan like, que se suscriban, el desaparecido, temporada 13, episodio 14, lo pidió David, que nos va a ver en YouTube, los quiero mucho, los aprecio, los adoro, aparte, la ventre del cachote del sur, el que más los quiere, el que más los ama, el más humilde, el más hermoso, el que menos tiene envidia, mi gente, ya, vamos gente, el desaparecido me da culpa, vamos, afírmense, alguien me da la manito que me da miedo, ya, un poco recurrente, que tú lleves clientes y que Juan de alguna manera los engañe, ¿no? Juan siempre hacía lo mismo. Los clientes los engañaban, los robaban. Los engañaban, o los de repente les daban ya, sepan, los curaban. ¿Y se lo llevaron ellos? Se lo llevaron ellos. ¿Usted quedó en la casa? Sí, yo quedé en la casa. Julián, loco. ¿Se lo llevaron al hombre? No, en nuestro siglo los dos venían empujando, en nuestro siglo. Dicen que yo secuestré a una persona, le di muerte y la enterré. Y eso es. Y ese es el delito que yo no cometí. Estos son los protagonistas de un crimen sin precedentes y considerado entre los más misteriosos que se recuerden. Partimos fuerte, ¿eh? Partimos brígios, mi gente, ¿eh? Saluditos, saluditos. Miren, gente, sé que no se me había ocurrido, hermano, pero miren. Miren, 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 eh. No, es que no me van a creer, no me van a creer, no me van a creer. Miren, 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 miren esta. Miren esta mierda, hermano. Conchetumare, miren con quien estoy. Conchetumare, miren con quien estoy. ¡Cabro! Solo quería mostrarle eso Vamos Marte de terror gente Una leyenda y un caballo Llegó en 32 Chierva no me da joder Cuando lo viste igual apareció de la nada Nadie hacía presagiar que Elemental se quedaría sin confort Nadie hacía presagiar que Tonguearían a Nitro en semifinal Impidiéndole una batalla con Chuty Ya gente de modo serio, modo miedo Ya gente cáganse de miedo, vamos Esta historia ocurre en la comuna de Peñaflor En Santiago Y sin lugar a dudas Su figura delictiva se enmarca entre los casos Más sorprendentes y misteriosos De la criminalidad chilena En los últimos tiempos A partir de un cotidiano suceso En uno de los paraderos de esta localidad Emerge un relato sin precedentes Hola ¿Me decís la hora? No tengo reloj ¿Y como qué hora crees que serán? ¿Como las dos crees? No sé, espérate Un palito así Se peló igual Mi compa al menos ha espado ¿Estás esperando hace mucho rato aquí? Más o menos No tengo reloj ¡Mierda! ¡No tengo reloj! ¿Tú sos de por aquí? Sí ¿Y por qué te dais tan luego? ¿Qué querés que haga? No sé, pues ¿No te gustaría pasarlo bien un rato? Ya ¿Sí? Sí ¿O no te gusta? No, sí Yo no he dicho eso ¿Dónde? Uf ¿Dónde? ¿Pero Lleguemos a un acuerdo de plata primero? ¿No te pensás? Mejor que Tinder el paradero Den el dato al paradero, pana Avisa me irá a esperar la micro ¿De cuánto está llegando? 15 lucas al momento Y el hotel lo pagáis tú Esas son 3 suscripciones nomás En King mi gente Motívense Estoy cobrando menos Estoy cobrando menos ¿Conocí uno por aquí cerca? Sí, como a 3 cuadras Pero parece que es más o menos No me hace así Hola, Ale Hola ¿Cómo andáis, Luquita? Bien ¿Andáis trabajando? Sí No te preocupes Un amigo lo sabe todo Vamos a ir al paraíso ¿Andan con mucha plata? ¿Por qué? Porque el paraíso es terrible caro ¿Y por qué no van para la casa, mejor? ¿Para tu casa? Sí Tengo caleta de pieza yo Además les sale gratis ¿Gratis? Para vos No sé por qué, sí Bueno, mejor para mí Te van a cogotear weón Te van a cogotear weón Te van a cogotear weón Eso sí, después se cologan con un copetito Y unas luquitas Pero bien Ya, pues listo Vamos entonces Vamos, vamos Te van a cogotear weón Ándate para la casa compa La otra castro más conocida en el ambiente De este modo Sus eventuales clientes Dale, dale, elemental Dale, elemental Seducen el paradero A los pasajeros que le interesan Está vencelo ojo cabro, está vencelo ojo Aparece siempre en escena Juan Valenzuela ¡Cemental! ¡Asesino! Este hombre es un obrero agrícola Vive con su familia y dos hermanos Según los comentarios de la vecindad Con estos últimos y otros amigos Integran una banda denominada Los Choqueros Una cortadita de uñita, mi compa Y otros amigos Integran Compa, yo creo que Una banda Yo creo que la mugre que hay entre la uña Es más peligroso que el polvo que le está hallando hermano Denominada Los Choqueros Que se dedican ocasionalmente A robar verduras Imagínate Te pega una revolvida así ¡Qué asco! En las parcelas aledañas Cuando la ocasión lo medita Juan ejerce De temporero agrícola Pero sin duda Los beneficios más recurrentes Los obtiene mediante el engaño A los clientes que trae la Chucky a su casa A quienes Da de beber hasta que pierden el conocimiento Con algunos sedantes Que él le echa al vino Nah, pero esa guaya Suavecita, compa Allá mi abuela se toma uno de esos Todas las mañanas, hermano Para estar fuerte Tiene 80 años Es de medina flor Ya, anda Ya Tiene unos trabajitos ahí En el paradero la pueden ver Estás soltera sin compromiso Menos mal que salieron los loquitos No lo mal es, tío Mira que se portó re bien Así Entonces póngale un pencaso Vos, compadrito Ya, gracias Al seco, póngale Póngale Eso Eso Pero qué estúpido, weón Qué ingenuo, weón Más encima Tiene como un parecido A Boric, hermano Bueno, no Me estoy equivocando ¿Se parece a Boric o no? Ahora, si quiere Con unas moneditas Nos podemos comprar Unos moneditas Para esta base Así que es paraíto Dale, Boric Dale, Boric Palánio ¿Y cuánto estamos hablando? Cinco lucas Con diez lucas Que aún Ah, ya Vamos a ir A donde tu compa El Jackson El Giorgio Que los tiene, compa El meo servicio Claro Claro Oye, dejen el dato Cabro Cabro En la descripción Voy a dejar ahí Ya Voy a dejar etiquetada Ahí Diez lucitas Pártan Rompiste, Boric Ya Hoy vuelvo Ya Treinta minutos Estoy acá Ya Vale Hoy era servicio Previo Ay, ay Mi compa El primer bostezo Boric Cagate Boric Le van a sacarlo El niño Ya El culiado Ni siquiera salió De la casa Ya Esta suerte De rutina Oh hermano Disculpen que le quite Lo terrorífico Esto con mi comentario De mierda Vieron el equipo De sonido Atrás hermano Bueno Alguien tuvo Ese equipo de sonido Cabro Estoy seguro Que yo lo vi Y que aparte Ese equipo de sonido Tiene juego hermano Alguien lo tenía Tenía como un juego De un casino ¿No? Vendiendo de los clientes Le deja a este hombre Muy buenos dividendos Las víctimas Entusiasmadas Con la noche de juerga Dan todo lo que tienen Para seguir la fiesta Por su parte Juan Solo se dedica a esperar La idea de este engaño Es aprovecharse Del cliente De la chuki Y robarle Todo lo que trae encima Cuando se queda dormido Luego que aquello Acontece Luis traslada Durante la noche A su eventual víctima Al mismo lugar Donde lo encontró Desde luego Para cualquier transeúnte En su conducta No será diferente A la de un borracho cualquiera En estos términos Cuando él despierte Lo mejor será Guardar silencio Si no quiere Destruir su hogar Puta, no es más Que no venía nadie Juan Puta, bueno Es cierto que este huevo No tenía más que 10 lucas Ya vámonos Oye, pero Si llaman los Paco Este Juan Cuando despierte Era freestyler Cachate Cachado Porque crees que a su mujer Le va a gustar Saber donde anduvo Está obligado a morir Pollo Juliado Ya vámonos Bien luca ¿Qué es? ¿Era jeque árabe compa? Andaba blanchado compa Que deposito Una suscripción mínima ¿Y eso nomás? ¿Y qué te quejas Tanto hueona? Se andan adelantando Puros hueones Que están más pato ¿Y el PTK? El Moisés dijo Que va a volver luego Te salió Juliado Drogado Y si hasta la hora De la estrella El 15 mil Me va a perder Pero ¿Sabes qué? Yo creo que Se ha de demorar Hermano Yo no me tomaría Un copete Ni cagando con ellos Hermano Ni cagándoles Si no así como Hermano ¿Querés tomarte Un copete? Sí hermano Pero yo Yo oro el vino Tranqui Así que ¿Por qué no Vaya el parero A levantar a otro cliente Si salvamos la noche? ¿Y qué hora es? Son más de las 11 A esta hora no hay nadie Mejor lo voy a esperar El intermitente Alejandra es una buena mujer Pero sus carencias familiares La llevaron a recurrir A la prostitución Desde los 10 años Ahora ella es Solo un eslabón más De esta cadena delictual Y su permanencia En esta casa Obedece Fundamentalmente A que es pareja Del hermano de Juan Quien ejerce Total dominio Sobre la joven Hasta convertirla En un objeto sexual De total rentabilidad personal ¿Pero cómo? Asumiendo El rol Que en el ambiente Se denomina Cafiche Mi compa Mi compa Al menos Swinger La casa de Juan Valenzuela Acoge con especial Y el loco Aplauda afuera Así Buena 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 Plácito Cuando sales Cuando sales Loco Buena Campeón Para rompiste Máquina Enseña ese truco Hasta cariño A quien quiera participar De sus planes En la zona La familia No solo infunde miedo Sino también Respeto Los hermanos Los hermanos Valenzuela Son buenos Llevedores de vino Y consumidores De pasta base Para darse estos lujos Deben tener dinero Y por cierto No les falta creatividad Para obtenerlos Ellos a veces Le echan el ojo A los vehículos Que cargan Frente a los packing Y planifican Sorpresidas maniobras Para apoderarse De lo ajeno Desgraciados Juliado Uy pero si Juliado Viene a esas parces Aquí mismo Aquí Hacen mi acarme Con el Juliado Y acá Ya Aquí están las últimas Así que si van a tomar más Se van a tener que ponerse Ale Para hacer unas monedas Para que se traigan más chelitas Pero si ya te di todo Lo que tenías Ya 10 lucas No tenís más No Ya Ya vejo Para último 8 pesos No tengo más Dale 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 Ya anda Vos muy sed Que yo he ido como dos veces Yo Para hacer las monedas Ahí tenís lo que le alcance Porque tienen la dita así Mucho Están en serio A ti Bueno Si la culpa fue de ustedes Si no la metieron en el refri Los culeos Oye ¿No tenés un puente por ahí? No tengo Perro Estoy más pato Que el elemental Pero hombre Suelta unos monos No tengo Por culeos Y ya los solté todos Viste Si este puente no suelta ni uno Si no le pasáis plata ¿Viste? Podíamos Podíamos hacer una desconocida a este puente Ya Robarle si vos Darle su lección ¿No? Sí Su lección ¿Vos qué no mandáis a la loca Para que tiren las manos Y echáis una moneda ¿Y qué te metís vos, puente? ¿Vos manda a tu mujer nomás? Oye, así no es mala idea Así que Muévete ¿Y querís que salga hasta ahora? Oye, mi reina Los calientes no tienen horario Así que pesca sus cosas Y partió Y nos los traiga para la casa Porque los he desconocido aquí ¿Ya? Ya, oh Pero me esperan, sí, po Tranquila, huevona Si no, no vamos a ir, ¿no? Partiste, partiste Partiste ¿Cómo es? Mientras la vida de los hermanos de Venezuela Acontece Horrible En su natural El futuro El futuro La de Francisco Catalán Es casi diametralmente opuesta Este hombre es el menor Y único varón de su familia Sus padres murieron tempranamente Y se convirtió en el protegido De sus cuatro hermanas Vive detrás Grato ambiente La huevona La huevona Te has hecho de ir al infierno Por esa huevona Te espero ahí Yo voy a estar ahí en la puerta Así que no te preocupes Gente de preventa Ya Cover Dos por uno Hombre Hombre, mujeres Gracias a las doce Trabajos esporádicos Y ahora le está precisamente Ayudando a su hermana Con el jardín Francisco Aguante Francisco Un hombre de verdad ¿Qué terminaste? Un hombre de valor Déjalo para otro día Aprovecha a comer algo Que te tengo servido ¿Al tiro? Sí, para el tiro Pues si no se te va a enfriar Ya, termino aquí voy La familia catalana Es muy unida Ellas tienen un buen pasar Y el sentido solidario Las hace estar pendientes De este hombre Que vive solo Y sin mayores recursos Él tiene 30 años Llegó hasta cuarto medio Y su vida afectiva Es casi nula ¿Viste el gomero que planteé? Elemental ¿No? ¿Dónde? Ahí en el rincón Al lado de la piscina Ah, qué buena ¿Y dónde lo sacaste? Tu vecina me lo dio El chico, sí Pero dile a los niños Que lo cuidan Ese gomero capaz Quería más tiempo que yo Ya te querís morir No Suavecito Quiero decir que cuando me muera Van a ver el gomero Y se van a acordar de mí No ¿Querís más bebida? No, gracias ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy atrasado ¿Te importa si es jodlo del pasto Para otro día? Es que me salió un pituto No, me da lo mismo Oye Yo iré a ver a los caros Porque no los escucho Y en algo malo deben andar En el refri Tienes que el postre por si acaso Ya, gracias Francisco es un buen hombre Pero su rostro denota Una tristeza En el alma Quizás Ella obedece A la soledad paternal Cuando era pequeño O a la imposibilidad De haber estudiado Una profesión O quizás A su mundo Solitario No deseado Canción culiatría Gustándole mucho A las mujeres No se le conoce Novia Ni compañera En pocas palabras Él es una persona De bajo perfil Que en su soledad Acostumbraba A ahogar sus penas Con algún vaso de vino Chucha Francisco estaba a la corneta Sus hermanas Lo quieren Y lo cuidan El afecto es Recíproco Y siempre están pendientes De sus pasos La relación Entre estos hermanos Es muy profunda Y afectiva Francisco Catalana Menuda Soluciona problemas Domésticos A todas ellas E incluso Cuando deben salir Él Se queda en sus respectivas Casas Al cuidado De sus sobrinos Francisco es De pocos amigos Pero muy querido Entre sus vecinos Desde luego Arrastra una permanente Melancolía Que lo lleva A estados De profunda reflexión En la soledad De su apartamento En la villa Yo tomándome una red Como ese de ahí Yo Francia En la comuna Estación Central En la estación central Igual que yo Hermano Yo y Francisco Tenemos más En común De lo que yo creía Hermano En estos términos El único cable A tierra Que tiene este hombre Para no Submudir En estados depresivos Es La existencia De sus hermanas Con quienes posee Un permanente contacto Qué bien No El paradero No está cerca Porque es la estación central Y en la otra Lo quita Es de Bellaflor Ojo mi gente Algo aprendió En mi estadio En Santiago Bueno No quedan Para nada cerca Hermano Hola Ruth Soy yo Francisco Hola Qué te habías hecho Oye ¿Ya te he llamado? Nada Quería saludarte Qué bueno Yo estaba a punto de llamarte ¿Cómo has estado? Bien Acá Echándolas de menos La próxima semana A lo mejor nos vemos ¿Cómo que a lo mejor nos vemos? No puedes faltar Vamos a estar todos Está triste Voy a ir Quería Quería agradecerles Nomás ¿De quién? No sé Yo sin usted No sería nada Ya Francisco Si somos tu hermana Y tú eres el único hombre ¿Cómo crees que te íbamos a dejar solos? Sé que no Por eso diría Este buen se va a matar Gracias por todo lo que han hecho por mí Francisco Qué triste ¿Dejaste bien? Sí Ya chao Después nos vemos Bueno Bueno Está pasando por una depresión Alejandra se queda en esta casa En su categoría de pareja Del hermano de Juan Si bien estos hombres No tienen pudor De apoderarse a veces De lo ajeno Si es necesario Siempre se las arreglan Para trabajar Y saciar sus vicios Desde hace algún tiempo También Se arrancha Aquí Moisés González Un joven de 30 años Analfabeto Que vive particularmente De trabajos callejeros Este hombre cuida autos Pide dinero Y duerme donde la noche Lo encuentra Ahora sin embargo Comparte techo con los Valenzuela A cambio de su oficio De empleado A todo evento Y de lealtad Con la familia Sí Ve si queda un poquito Oye ¿Cuándo me dejó plata Para ir a la feria? Tenés que esperarle un rato Debe estar por despertar Sí No queda otra Pero lo que ha dado Es que los frenos Sean como a las dos Estáis locos Llego como a las cuatro Y todavía hay puestos Que atienden ¿La dura? Sí Oye ¿Te hay que ir a almorzar? No Voy a almorzar con mi hijo Tengo que pasarla a buscar ¿Hay pan? Sí Ahí queda un poquito Pero está duro parece ¿Por qué no me compréis Dos panes al lado? Ya Que no me gusta comer pan duro Ya Está como palo Está como el pan Traigan un vino Para ahogar mis penas ¿Quieren que traiga un vino Para ahogar las penas? A ver Háganmelo saber Este es el cuadro Que condiciona A partir de ahora Un delito Inédito Y sobre el cual Nadie se atreve A pronunciarse El 26 de noviembre Del año 2004 Francisco Catalán Había terminado su trabajo En casa de su hermana Y esta como compensación Lo fue a dejar Al paradero del bus No te creo A un paradero En Peñaflor Ya gente Una suscripción Y me tomo un vino Papito Lo único que digo Un vaso Gracias No, gracias a ti Oye No se te va a olvidar Que mañana el compañero La ruta Si se En la noche Si, ahí vamos a estar Todos juntos Llega temprano Si Mañana nos ponemos de acuerdo Pero vaya a ir Si Si me faltó Terminar de cortar el pasto Al lado de la piscina Ya pues mañana Hablamos de eso Guarda bien tu platita Me tomo la botella entera Compa No estoy ni en el metro Me volví loco Subí al trim Chao hermano Cuídate Chao Ese día Francisco estaba Particularmente contento Su hermana Le canceló Su trabajo Y lo acompañó Al bus La certeza De que ambos Se verían En el cumpleaños De otra de sus hermanas ¡Ale! Ese golea Como el perky No era Oye ¿Muy 6 pistorales por ahí o no? Te andás un rato por acá Yo cacho que se fue a trabajar ya Tan temprano Oye no te dijo nada ¿Tenía que decirme algo? A ver ya para acá No sé Un retallito Una cosa No pasa nada Oye Si le habéis pasado por aquí Dile que me espere Porque está donde Fernando A ver la esquina Listo De perro Serpastero hermano Pobrecito No 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 Da bicho Da bicho me voy a hacer tomar Da bicho me voy a hacer tomar Ya Da bicho Un vaso Un vaso Un vaso por cada sub Voy a ir a buscar el vaso cabro Al toque Al seco Al seco Compa Estaba al seco Al seco Me lo tomo al seco o no Me lo tomo al seco o no Me lo tomo al seco o no Ya gente Necesito los fuegos Necesito los fuegos Me mandáis ni a los 15 años Compa Compa Ya conchito madre Ya al seco Dale cabro Un manjar Un manjar Ah Por eso te encontraba cara conocida Ah Ahí, ahí ¿Y? ¿Y qué? Iguana ¿Dónde vais? ¿Dónde queráis tú? ¿Queréis que hagamos algo juntos? Sí Salió más bien Pero yo no hago nada Grata Ah, ya Imagina Raya Bueno No hay problema Ya pues Tengámoslo de acuerdo entonces No sé pues Dime tú Quince lucas y tú pagas el hotel ¿O te corre, tía ahí? Ya pues Vamos Ya Así de fácil Compa Más barata está la suscripción Hola mi reina Hola ¿Cómo estáis? Aquí estamos Poniéndonos de acuerdo ¿Cómo te llamas? Francisco Con el Francisco vamos a salir No te preocupes Un amigo afuera Hola compadre Hola Sigue veniéndose de acuerdo ¿Piensan pagar un hotel? Sí ¿Y para qué? Si en mi casa tengo galeta de pieza Puedo hacer un precio Baratito ¿Ah? ¿De verdad? Ay, sí Eso sí que después se pone con el copito ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Eh Bueno Chucha Pero weón No tengo problemas Esas 15 serían unas 40 de ahora Ya Tranquilito Si tenemos tiempo No estamos ni apurados Conmigo Conmigo la voy a pasar bien ¿Te gusta? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Copa Estamos en el ojo Ya cabrón Ven a ver a mí Ven a ver a mí No, no pueden ver esto Ustedes no pueden ver esto Son muy chicos Esta guay la voy a ver Yo no Juan Valenzuela había logrado convencer a Francisco La rutina nunca fallaba Y mucho menos con personas inexpertas como Francisco Que frente a este escenario Lo único que le interesaba Era saciar sus postergados apetitos sexuales Serían 32.000 del 2005 Ah, bueno, hermano padre Usted sabe ¿Cómo pasa? Ahí, yo lo tengo ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, si puse Que se haya acabado Pero yo cacho Que puse una hora más Para estar listo Voy y se lo compare ¿Quién es? No, sé El viejito Pascuero Avivate Con Moisés Güeyón El cliente la dale Ah, sí Este es el viejito Pascuero ¿Y pa' dónde vas, güey? Voy aquí Donde el vecino Que me invito en un ratito Mira, culé Habla así cortita Si te quedas dormido Te rompo el ciclo No, no, no Te venís pa' acá Amenaza culéadura Dura, güey Esto es que me quedo dormido Conchetumare Quiero juro que me rompan El hocico, compa A besos, sí, puh Ya A mordidas de labios, sí, puh Compa No ando nada regalándolo No hago nada gratis A lo Alejandro Moisés en el ánimo De no desagradar A quienes Le tendían una mano Acostumbraba A pedir permiso Hasta para ausentarse Por algunos Minutos de la casa Esa noche Esa noche el 26 de noviembre Un cliente, en este caso Francisco Pudiera cooperar con todo lo que llevaba encima Desde luego Para esto Juan se encargaba religiosamente De preparar Un trago con algún ingrediente Que le produjera un profundo sueño Y en aquel estado Comenzar la faena de robarle Estamos tomándole Sahuach Cuidado es el lugar del calcetín Vieja escuela Toma Gracias Oye Este compadre dijo Que se iba a poner con los chavos Si po Pero igual tenés que darle algo Si no después se pone a hablar Y la carga conmigo Oye Esa mina que vivo en delante Es como tú Si trabaja en el ambiente Si po Si Esa es la mujer del Juan Tenés que tener cuidado Porque a veces ese Juan Se pone celoso Pero igual le hace De repente Pero a veces el Juan se hace el lindo Y no la deja trabajar Ay, ay Se pela ¿Cómo caen las babies? ¿Cómo caen las babies? Ah, no sé Le dije que vos le pagabas Compadre Después hay que pagar los monos ya Ya Vale Los monos, púo A veces quiere engrupir A la señora El loco Dejate sementar el rodillo Toma 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 No me decís que no la hacía ahora Fúmate una pastita Gracias Gracias Tengo hambre ¿No habría algo para comer? Ay, ya me estáis huevando ¿Querés que yo te traiga? Ah, si te estaba preguntando nomás Ya Gracias le hice de más Va a ir a necesitar algo más Porque sabés que me quiero ir a ver un poco tele Anda nomás Si te necesito para algo te llamo Uff Póngale no a compadre Gracias Salud Compadre Te voy a guiar cetáceo Discuta que se te alargó la visita, huevón ¿Por qué? Necesita ya algo Hielo Anda a la cocina de encima Sucia ¿Qué? ¿Qué? ¿Le preguntaste? Pregúntale conmigo ¿Qué? ¿Qué quieres, loco? No, es que Me gusta ella ¿Quién es ella? Está preguntando por la Cristina Así que anda ahí en esa Harto caliente salió de amiguito Los huevos de acero Lo voy a hacer esa hueá Acabais de recibir un marciano De el culiao Ah, pero de dónde apareció este huevón Tomó la propuesta de Francisco Con aparente liviandad Pero en el fondo de su ser Fue el gatillante para enfrentar a su eventual cliente No Sin medir ningún tipo de consecuencias A partir de ahora Más allá del beneficio que pueda obtener de él Estaba trabajando igual que Carlos Pinto Estaba en la pieza al lado Se andaba engrupiendo unas viejitas en el poladero Lo importante es Sacarla de aquí Vivo O muerto Se va a enojar más que la chucha Se va a enfurecer Ya que estás tan entusiasmado Colócate una plata para comprar un copete Y acuérdate que hay que despagar los monos también ¿Cómo? Ya Se me pasó la mano parece Esta cagana más tenés ¿Ah? Con esta mierda no compramos ni cigarros sueltos No pues hueón ¿Todo lo que me quedo? ¿Qué te pasé todo lo que tenía? Y más encima te querís tirar a mi mujer ¿Vos crees que la estoy regalando Gil Culeado? ¿Ah? No, no le hagáis caso Si cachai como está Estamos en mi casa pues hueona Y aquí nadie me falta respeto ¿Ah? Si soy tan la niñada hueón Dime las hueas en mi cara Disculpa si te ofendimos ¿Y ahora te querís sacar los pillos? ¿Vos crees que yo soy hueón? ¿Ah? ¿Crees que soy hueón? No te creo No te creo No te creo ¡No te crees! Se le fue la mano No, no, no Mira lo que hiciste ¡Lo mataste! ¡Ándate mierda! ¡Ándate a mí esa mierda! ¿Qué pasó? ¡Me mataste! ¡Cállate con tu madre! ¡Cállate! ¡Entendí! ¡Te abrí los hicos! ¡Te mató también! ¡Pero te fui tan caro! ¡Cállate mierda! ¡Cállate! ¡Me está calado! Era la primera vez que Francisco Catalán probaba drogas Como si también nunca Juan Valenzuela se había violentado con alguno de sus eventuales amigos de la noche Lo que sucedió fue un hecho inédito en la casa Y de ahí la incertidumbre a la hora de entender que habían matado a una persona Vamos a llegar a las chancheras, güey ¿Terminaste? ¿Y qué hago con esto? ¡Mota toda esa güey a la basura! ¿Vos ande a buscar el triciclo, Juan? ¡Ándate, vos güeyona! Vos vas conmigo, ¿entendí? ¿Y por qué yo? Porque se te cae en el calcet de puta maraca ¡Ándate! La situación era incontrolable El metiosismo y la tensión se apoderaron de estos seres Alejandra y Moisés fueron conminados por Juan Para que los acompañara hasta sacar el cadáver de Francisco de la casa ¡Oh! ¡Qué bala cagar, hermano! No debía haberme tomado ese vino al seco, güey Que como, güey, como afectado, güey La noche confabuló para que nadie en el entorno se percatara De que en casa de los Valenzuela Había ocurrido un crimen David Choban me hiciste cagar con esa balza, güeyona El cuerpo sin vía de la víctima fue cubierto con una sábana A objeto de que nadie pudiera sentirse atraído Cuando lo sacaran de su hogar en el triciclo El triciclo de la muerte, conchito madre Si me tomo otro vaso vino va a terminar como el loco el triciclo, güey En la madrugada del 27 de noviembre no existía gente en la calle Hecho que sin duda permitió que no fueran vistos Juan, Alejandra y Moisés Sin emitir palabras y tragándose sus pensamientos personales Se dirigieron rumbo a una chanchería Que estaba ubicada en un costado del Cerro de la Vida En la comuna de Peñaflor Lógicamente el jefe de esta improvisada operación ¿Para dónde vamos, güeyón? Era Juan ¿Por qué vamos para allá? ¿Pero cómo lo vamos a hacer, pues, güeyón? Si no se ve ni güeya Hay que seguir el sendero nomás, güeyón Según el testimonio de Moisés Él, a mitad de camino Desistió de acompañar a su amigo y pseudo patrón Y habría arrancado del lugar Sin importar las consecuencias Que el gesto de deslealtad en contra de la familia Le significaría Está bien, compa Soldado que arranca sirve para otra guerra Aparte vos no le pegaste un... Le pegó con la ladadina, güeyón Le pegó con el lamparazo, concho de tomar Fue normal Le prendió el foco El resto del trayecto a las chancheras Lo habría realizado solo Juan con Alejandra Oh, de finales De finales, Alejandra La comprensión cabal de este crimen Escuchar Las versiones de todos los indios Estaban buenos, Donaldo Estaba buena la partita La que te dejó De acuerdo a los dichos de Alejandra La situación Fue totalmente diferente Ellos habrían recorrido Con el triciclo Y el cadáver de Francisco Catalán El mismo camino En eso No hay dos versiones Sin embargo Existe un punto de inflexión La Chucky señala Que ella se sintió Absolutamente inocente De esta muerte Y que solo por las Constantes amenazas de Juan Habría aceptado Acompañarlos Hasta el destino elegido No obstante Esta mujer Muy temerosa De la situación E intuyendo Que debía escapar De aquella responsabilidad criminal Desistió de continuar Y dijo que el mismo Juan La habría marginado Ya, dos versiones Juan, ¿pa' dónde vamos, weón? ¿Qué te dice, weón? Chichina ¿Por qué vamos pa' allá? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, weón, si no se ve ni huella Hay que seguir a sendero nomás, weón ¿Por qué no nos dejamos aquí tirados Y nos vamos? Vos no te movís de aquí Nosotros vamos a ir a la chanchera Vos no te movís de aquí ni a online ¿Entendiste? ¿Entendiste? Qué chucha Alejandra Castro Habría quedado sola En la inmensidad de la noche Mientras observaba Cómo Juan y Moisés Se internaban en la oscuridad Rumbo al sector de la chanchera Igual no sé Gente, si no entienden Es porque Se rumorea Que hay dos historias Bueno, o sea Que el loco Dice que el loco abandonó Que en ese momento El weón se fue Se fumó El pastero que estaba ahí Y la loca dice Que ella fue la que se fue Porque el weón le dijo Quédate aquí Y la weón salió corriendo Soldado a carrer que sirve Para toda guerra Ya, eso gente Al día siguiente En el cumpleaños De la hermana de Juan El gran ausente Era Francisco ¿Y? ¿Te sabía algo Francisco? No Y es raro Porque yo ayer le dije Y él nunca había falto Francisco en la chanchería Y... ¿Ya me habría llamado? ¿Puedes hacer el que no tiene plata? No, no Yo le pagué ayer Hablé una plata no es Yo me cansé De llamarlo a la casa Y al celular no contesta Niños Yo voy a... Cuidado con el árbol del litro No lo vayan a tocar ¿Y qué hacemos? ¿Y si lo vamos a ver a su casa? Yo creo que es lo mejor Está bien, instinto de mujer ¿Sabes que tengo un presentimiento tan raro? Les dije, instinto de mujer En el viaje de estar Francisco Dolaísimo Las hermanas intuían Que la ausencia de Francisco Era grave Por eso fueron a su casa En la Villa Francia El drama para ellas comenzó Cuando luego de golpear insistentemente Nadie abrió Trajeron A un cerrajero Para que vieran modo de abrir aquí la puerta Ah, ese corte Y desnudarla Cero privacidad Ellas Pensaban en lo peor ¡Francisco! ¿Francisco? 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 ¿Dale la impresión que ese día es que no viene? Mucho, mucho Nunca llegó a la casa Oye, ese vaso se parecía al vaso al que estaba tomando yo Agua Conchito mal Los días posteriores sucedieron Para estas mujeres Sin mayores novedades En cuanto a la aparición de Francisco Él se habría esfumado Literalmente de la tierra Ante tal escenario Hicieron la denuncia a carabineros Argumentando presunta desgracia Y conjuntamente con ellos Julgaron antecedentes en la zona Mostrando fotografías de Francisco Por si alguien Gracias Lo hubiese visto No, gracias a ti Mucho Oye, ¿no se te va a olvidar que mañana el compañero la ha visto? Sí, sé En la noche, ¿cierto? Sí, ahí vamos a estar todos juntos Llega temprano Sí Mañana nos ponemos de acuerdo Ya, pues mañana hablamos de eso Guarda bien tu platita Señora, disculpe que la moleste Estamos buscando a mi hermano Está perdida No sé Si ustedes lo hubieran visto No sabemos ya qué hacer ¿Queréis que hagamos algo juntos? Sí Pero yo no hago nada gratis Dime tú Baby, dime tú Quince luca y tú pagas el hotel Se apagamos la luz ¿Piensan pagar un hotel? Sí, pues ¿Y para qué? Si en mi casa tengo galeta de pieza Puede ser un precio Baratito Salía más barato el hotel, conchito, mané ¿Te gustan? No No pueden ver, no pueden ver, no pueden ver esto ustedes Son muy chicos, son muy chicos Ustedes no pueden ver esta guascara Estas mujeres absolutamente extenuadas Siguieron buscando a su hermano Pero sin éxito Recorrieron todo Peñaflor preguntando por él Sin embargo nadie supo dar las señas claras Sobre el posible paradero Ellas no estaban dispuestas a abandonar su búsqueda Y siguieron trabajando paralelamente con la policía Tras las huellas de su hermano querido Precisamente por su persistencia Ellas vieron los luces Ellas vieron luces en los días siguientes Hubo personas que comenzaron a entender el dolor de estas mujeres Y comentaron lo poco que habían visto Conchito Fue una vez en su personal búsqueda Que se dio con el paradero de Alejandra Castro Quien, por obvias razones Y en su condición de presunta implicada Fue detenida por la policía Las hermanas catalanas A medida que pasaban los días y las semanas No se resignaban a abandonar la búsqueda Cada 15 días Iban a la morgue Para ver si su hermano Francisco Estaba entre los fallecidos Pregúntale vos mismo Brigio ¿Qué quiere el loco? No, es que No gusta a ella ¿Quién es ella? Está preguntando por la Cristina Pero ¿cómo dice esa hueá? Toma Esta cagada nomás tenia ¿Va? Con esta mina no compramos ni cigarro suelto ¿Vos hueón? ¿Tú lo que me quedo? ¿Ya te pasé todo lo que tenía? ¿Y más encima te querís tirar a mi mujer? No ¿Vos crees que la estoy regalando, Gil Culeado? Esa es tu voz, filho No le hagáis caso, si cachai, ¿cómo está? Estamos en mi casa, pues hueona Y aquí nadie me falta respeto ¿Ah? Si soy tan aniñado, hueón Dime la hueá en mi cara ¿Qué pasa si te ofendimos? ¿Y ahora te querís sacar los pillos? ¿Vos crees que yo soy hueón? ¿Ah? ¿Crees que yo soy hueón? No le pedí, hueón ¡Déjalo, hueón! ¡Déjalo, hueón! No, con la lámpara, hueón Uff Ahí falleció al todavia, hermano ¡Qué querido! No te puedo creer, hueón No te puedo creer, hueón No te puedo creer, hueón ¡Chau, hueón! Frío como el hielo, hueón La cara de Bennett cuando ganó la Internacional de Red Bull No es No 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 No, no es No es ¡La lámpara! ¿Qué vamos a hacer, hueón? Vamos a llegar a las chancheras, hueón Terminaste ¿Y qué hago con esto? Bota toda esa hueá en la basura ¿Vos andé a buscar el triciclo, hueón? No, papito Abúrate, vos hueón Vos vas conmigo, ¿entendí? ¿Y por qué yo? Porque se te cae al calcet, puta maraca Aburá ¡Chau! Finito Los días pasaban Y el cuerpo de Francisco No aparecía La policía buscó e interrogó a muchas personas Pero tampoco hubo a través de esta investigación Evidencias Ni pistas claras Por eso estas mujeres Solo guiadas por su afecto y amor a su hermano Se colgaron del testimonio de Alejandra Castro Quien en alguna parte habría mencionado El sector de las chancheras Las hermanas de Francisco Catalán Con palas y picotas Fueron hasta allá Y rastrearon la zona Haciendo hoyos en cualquier sector Que le pareciera De dudosa naturalidad No sé, pa' Eso dijeron que era Que era Definar la cara Pero quizás no mintieron Que si no estamos seguros de dónde está No lo vamos a encontrar nunca ¿Qué se le ocurre? Hay que seguir buscando, pa' Por lo menos un rato más Busquemos, busquemos Para estas mujeres La desaparición se transformó prácticamente En un drama sin fin No era posible que la tierra Se lo hubiese tragado Sin dejar Rastro alguno A estas alturas Ninguna de las hermanas Pensaba En encontrarlo necesariamente vivo Más bien se habían preparado Para lo peor Pero necesitaban ver su cuerpo Entretanto La policía subrayó En el testimonio de Alejandra Repetidas veces El nombre de Juan Valenzuela A quien Investigaron Para más tarde Interrogarlo El 5 de mayo del año 2005 La policía lo detuvo Este hombre de 38 años Conocedor de los alcances legales Y ante la inasistencia Del cuerpo de la víctima Negó Rotundo y consistentemente Su responsabilidad En la posible desaparición Claro les dije que era el 2005 De Francisco Catalán A Francisco hay que encontrar Acabar Acabar A Francisco hay que encontrar Acabar A Francisco hay que encontrar Acabar Verdaderas protestas Frente al cuartel policial Gritando a viva voz Que la mano de la justicia No era lo suficientemente Eficaz Y que lejos de abandonar La búsqueda De su hermano Tendrían que tener Más Ahí en el rincón Ahí en el rincón Acabar A Francisco hay que encontrar Ahora sí que le echaste mierda a la cámara ¿Viste el gomero que planteé? No Ahí en el rincón Al lado de la piscina Ah, qué buena ¿Y dónde lo sacaste? Tu vecina me lo dio Es chico, sí Pero dirá los niños que los guían Ese gomero capaz quería más tiempo que yo Ya te querís morir ya No Quiero decir que cuando me muera Para ver el gomero Y se van a acordar de mí Las hermanas catalán No cesaron en su objetivo Y llegaron hasta el paradero Del bus de Peñaflor El lugar donde una de ellas Lo dejó Y lo vio Por última vez Para poner fotografías De su hermano Y llorar Con toda su alma De modo que si alguien Sabía La verdad Capítulo de Oculia Miserable totalmente Te ha dicho Sabía ahora De su dolor Capítulo de Oculia De mierda Apareciera Igual todo esto Drogas, sexo Prostitución Asesinato Difícilmente alguien Pueda ser acusado De muerte Exactamente esta es la figura Que rodea el caso Y es posible que por lo mismo Los supuestos involucrados Puedan mantener en secreto Aún la verdad Dicho de otro modo Si no existe un muerto No existe un culpable No obstante La defensa de la víctima Es la certeza De que Francisco Catalán Fue asesinado Fue asesinado Y por lo mismo Se deben crear espacios legales Para un justo castigo Abogó por la figura De secuestro calificado Es decir No se alega Por su muerte Sino por su retención Maliciosa En algún lugar desconocido A través de esta atrevida Y eficaz maniobra Del abogado defensor Se logró sentenciar A los involucrados Y meterlos en la cárcel No Pero buen abogado Buen abogado Alejandra Castro Fue recluida En la cárcel de mujeres De Santiago ¿Qué? Desde el 12 de julio Del año 2005 Ella llegó aquí embarazada Incluso Suponía que el hijo Podría ser del propio Francisco Este es Su testimonio No ¿Desde qué edad Ejerces La prostitución? De los nueve ¿De los nueve? Eligia Sí ¿Tú cómo te contactaste Con la víctima Con Francisco? Mire Lo que pasó De que íbamos a ir a un motel Pero qué pasó Que a la esquina Estaba este tipo Juan Ok Y a nosotros Él llegó Cruzó para el frente Y le dijo Como él vio Que nosotros íbamos por ahí A doblar Para ir a los Para allá A Andelange Y me dice No Le dijo a A este gallo A Francisco Le dijo que no Que para aquí Iba a ir a A un motel A pagar plata Además Que mejor que él Le iba a pasar una pie Y todo eso Y él acertó Y esta es una situación Un poco recurrente Que tú lleves clientes Y que Juan de alguna manera Los engañe ¿No? Juan siempre hacía lo mismo A los clientes Los engañaba Los robaba Los engañaba O de repente Le daba de hacer par Los curaba ¿Y tú te prestabas Para eso? Sí Alejandra ¿Tú estuviste presente Cuando Cuando le dieron muerte A Francisco? Lo vi cuando Cayó al suelo Cuando Cuando había sangre En el suelo ¿Y qué pasó contigo? Susa A mí me golpearon Me pegaron Unas puñaladas Que todavía tengo La cicatriz En el cuerpo ¿Y por qué? Para quedarme callada De pronto Aparece un triciclo Cargan a la víctima ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fue esto? Le dieron una sábana florida Lo echaron adentro de un saco Amarraron el saco Y lo sacaron para afuera Y ahí parece que lo echaron A la ría del triciclo Cuando a mí me sacaron Me golpearon Y te dijeron Acompáñanos Yo entiendo que ustedes Antes de darle dirección Al triciclo Con la víctima Eligieron la chanchería Como destino final ¿No? Sí Y ahí Ahí cuando me bajaron Increíble Me golpearon Y ahí intentaron De violarme Cuando me dijeron Que no me iba a hacer nada Por la sencilla razón De que yo ya iba a puñalear ¿Tú pensabas hablar? Por ejemplo Él me había dicho a mí Que no Que si yo hablaba Me iba a matar O iba a mandar gente A matarme Y yo conozco Cómo es Juan Porque Juan cuando dice algo Lo cumple Este es realmente Un misterio Alejandra Porque el cuerpo de Francisco No ha aparecido Por ningún lado Y lo único Que pueden saber Su destino Es Moisés Arturo Juan Y por supuesto tú A mí me dejaron Ahí en la chanchería Me dejaron botada Y ellos dos siguieron Llevaron una pala Y un chuzo Y siguieron con el cuerpo Y a mí se me perdieron Entre medio de las matas Porque era de noche Y habían unas ramas Y de ahí no supe más de ellos No los volví a ver más Sinceramente Alejandra Tú debes saber Dónde está el cuerpo de Francisco ¿Dónde está? ¿Por qué lo oculta? Porque eso es lo que yo no sé Dónde está enterrado Y si lo hubiese sabido Ya lo hubiese dicho ¿Y por qué lo hubiese dicho? Porque yo no voy a estar Pagando patos aquí Por una cosa Que yo jamás he hecho ¿Por qué te condenaron? Eso es lo que yo no sé ¿Por qué me condenaron? Yo pienso de que Por el hecho de haber estado ahí Haber participado tomando Por haberme Yo creo Por haberme metido Con esa persona No sé ¿Tú sabes todo lo que ha sufrido Su familia Su hermana? Sí, y harto Yo sé lo que ha sufrido ella Y todo el tiempo Buscándolo Y no lo encuentran ¿Y no sé qué fue eso? Yo igual siento pena Y siento dolor Al fin del cabo Yo pienso De repente pienso tantas cosas Que se me pasan por la cabeza ¿Cómo qué? De repente digo Yo pienso Pienso de que ellos A lo mejor lo tiraron al río O se los comieron los chanchos Eso es lo que se me ocurre Cada cosa Porque Pucha, no aparece Con estos antecedentes Que no ponen dudas Sobre la responsabilidad De Juan Valenzuela Fuimos hasta la cárcel De Santiago Para conocer Al verdadero protagonista De esta historia No, pero weón Que chucha estoy invitado Weón Por primera vez Y en la necesidad De expresar Su verdad Enfrenta a las cámaras No pensé que Era así el loco Weón Está preso Por un delito Que yo no cometí ¿Cuál es el delito Que usted no cometió? Dice que yo secuestré A una persona Le di muerte Y la enterré Ya Y eso es Y ese es el delito Que yo no comería ¿Cuántas veces Estaba en la cárcel? Dos veces Dos veces antes de esta Sí Y la primera vez ¿Por qué sería? Lanza el cabelo Lanza el cabelo Y la segunda también Por vacancia Por vacancia ¿Eso eran como Como cargos De la dictadura De ese tiempo? ¿Te metí en preso Por vacancia? Y esa vez Esas anteriores Oportunidades ¿También estuvo Usted detenido Injustamente? No ¿No? ¿Cuánto le dieron De cárcel a usted? Diez uno Diez años ¿Qué dice Cristina? No sé ¿Por qué no la ha visto Hace tiempo? Del año nuevo Después del año nuevo Que no viene Para este lugar ¿A usted le molestó Que supuestamente Francisco quisiera Estar con ella también? Mire, escuchen una cosa Si insiste en lo mismo Yo no voy a decirle Lo mismo ¿Sabe qué? Francisco nunca estuvo En la casa Nunca No Ay, pero este Esteban Está negando todo Imagínense El dolor de las hermanas Que han buscado Incesentemente Al cadáver De este joven ¿Qué piensa usted De eso ahora Como cristiano? No, Pugan Sale el otro año Pugan Si era el 2005 Ponte el 2006 Pasó esa weá Sale como Más o menos Pugan Si, en bolas Le bajaron la pena En bolas De buen comportamiento Que lo sigan buscando O que sigan Indagando De alguna forma Es que ellas piensan Que usted lo escondió Muy bien No Ah, tienen razón Pugan Mira que soy un weón Perdóname, cabrón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Creo que sea Un weón malo Para las matemáticas Pugan Afector Hermano Que va al pico Con el vino Bueno Es que no era el seco ¿Qué piensa que usted Lo escondió muy bien? No No creo que sea así ¿No? No ¿Por qué ellos pueden pensar Cualquier cosa? Lo mismo que tal vez Usted las mismas preguntas Que me hacen O sea ¿Cierto? Usted quiere respuesta Obvio Y yo quiero ayuda Bueno Entendamos que usted ya está Condenado Y que es difícil Que eso acontezca No No es difícil Tal vez para el hombre Pero yo creí en un dios O sea No ¿Qué va a salir antes? Sí ¿Cuándo va a salir? No, eso lo sabe él Pero usted no sabe nada Lo dejó a dios Pero sí Él es el que me rescató El hombre no puede hacer mucho ¿Por qué lo rescató? ¿Tan mal estado usted que lo rescató? Sí Estaba en la droga Estaba en el alcohol Entonces No conocía las cosas buenas Pues aquí las venía a conocer Entonces Tiene que estar alegre Que lo hayan juzgado por esto No No alegre Que me hayan juzgado por esto Debo reconocer que Después de todos los testimonios Y la razón por la que está preso Nos íbamos a reunir Porque me dijera En tal parte enterré a Francesco Pero Usted tiene todo el derecho A callar Y como dice A equivocarse No a callar Porque yo no tengo El lugar donde yo enterré a nadie Oye Dijió Carlos Pinto ¿Cómo le decirle Yo sé que vaya allá ¿Por qué no le consultó De búsqueda De investigaciones Cuando fueron Y buscaron Hicieron tira a mi casa Hicieron tira por allá también Por otros lugares Y no han encontrado nada Ahora ¿Qué quiere que le diga yo? Y que le diga ¿Sabe qué? En tal lugar está Si yo no tengo idea Oiga Pero lo he escuchado Solo disculparse Y nada Decir Que hay un ser humano perdido Y nada Cariño Que supuestamente Un cristiano Debe tener Hacia el prójimo Y por culpa de esa persona Yo estoy preso Sin saber Qué sucedió con él Sí Así que A Francisco No le tiene Ni una pizca de cariño Por lo cristiano Que es usted ¿Cariño? Sí pues Perdón Tiene que tener el hombre No cariño Perdón Perdonar a las personas Sobre todo a la familia De ellos ¿Por qué me tienen preso Por algo que ellos no cometieron? ¿Ya ha llorado Aquí usted en la casa? Sí ¿Y por qué llora? ¡Miente! Porque no he visto a mi hija No la he visto crecer Mentiroso Tiene 14 años ¿Cierto? Y cuando yo caí preso Tenía 11 años ¿Qué le pasaría si Francisco Se le aparece una noche En su celda? Estaría bueno Para conversar con él ¿Qué le diría? Que diga dónde está No Ante la sorpresa del testimonio Puto loco Quien insiste en su inocencia Mientras no le muestren A la supuesta víctima Fuimos hasta la cárcel de Talagante Para recoger la impresión de los hechos Este es El verdadero Moisés González No te quedes ya Pero weón Qué bueno invitado Weón Tengo que aprender Para invitar a la gente En el stream Hermana ¿Y a qué se dedicaba la banda Los choqueros? Eh Ellos se dedicaban A buscar el rastrojo Iban para allá Para el lado de la Mónica Al rastrojo Coliflores Brócoli ¿Robaban? Se metían a las casas O sea ¿Y usted perteneció a la banda? ¿Cuándo fue la primera vez Que lo vio usted? No Yo no lo conozco a él Pero cuando llegó ahí Él estaba O sea Estaba ahí Sí Pero No 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 Le conocí la cara Ya ¿Y él habrá llegado Con la chuki? Sí Llegó con él ¿Y la chuki Es prostituta? Sí ¿Y usted tuvo relaciones Con ella alguna? ¿No? ¿Cómo se llevaba con la chuki usted? No Yo me llevo mal Con ellos ¿Mal? Yo en la calle No le hablaba yo ¿Por qué fue Francisco Catalán La víctima para ella? Que la Esta niña fue La que la Lo llevó para allá ¿Y con qué fin? Que Dijo que O sea Ella le preguntó Le dijo No Me asusté conchito Madre Tengo una casa Que ande Pedimos Que ande Podimos hacerle La La Ay 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 Compa Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Entonces Entonces ahí Ahí después Yo estaba Teniendo un día Y Siento una guía Y yo pensaba Que eran los Los hermanos de él Y entra Y ahí Siento Dos pasos Así Y después Y ahí me quedé dormido Me quedé dormido Y después Hasta los Jodiaco Usted sabe que lo mataron ¿Cierto? ¿Sabe que lo enterraron? Ay no ¿Y entonces ¿Dónde está? ¿Usted le da miedo Hablar Sinceramente? No No Y estoy hablando Haciendo el amor Pero dice que está ahí En la chanchera Toda la noche No me diga Que no sabe ¿Por qué sabe? Mira Mírame los ojos Tienes la posibilidad De decir la verdad Pues Está ahí En la chanchera ¿No? No No recuerdo mucho Que andaba Andaba curado ¿Usted andaba curado? Pero a usted Le dijeron Échete una ayudadita Y tomó el cuerpo De la víctima Y me lo ayudó a cargar ¿Te acuerdas? Sí Bien Ahí Estamos entendiendo Y después Lo fueron a enterrar Allá arriba Al lado de la chanchera Fueron a la chanchera Con él ¿Para dónde lo llevaron? Carlos Pinto Increíble Como entrevista Ay no Porque ahí después Yo me lo arranqué O sea ¿Usted lo cargó ¿Hasta dónde el cuerpo? Hasta la bajada nomás Yo me lo arranqué Y se lo llevaron ellos Se lo llevaron ellos ¿Y usted quedó en la casa? Sí Yo quedé en la casa ¿Cómo sacan? ¿Por qué no lo llevaron a la casa? ¿Por qué no lo acompañó? No, en el triciclo Los dos venían empujados En el triciclo Ah, en el triciclo Lo llevaron Ella Con la... La chuki Y el cual ¿Y por qué no lo acompañó? No, porque ahí Ella perforzó Esa es mía más O sea, mía perforzó A mi persona ¿Y con qué le pegaron Que le dieron muerte? Eh... Pues que le... Con un palo No sé Con que... Con un objeto Porque ya andaba... Andaba curado Y si usted no participó En esta riña Ni en la muerte De Francisco Catalán ¿Por qué lo cargaron a usted? Porque me tienen mala O sea, me tienen odio Sobre todo La muchacha Que está en la... En la correcional Yo ya ahí Yo en la calle Yo no le he hablado Entonces ahí A lo mejor Donde yo no le he hablado A ella A lo mejor Ahí donde ella Me echó la culpa Bueno Ella cuenta Que usted Llegó a cargar El cuerpo de la víctima Nada más Nada más Ella dijo En el tribunal Que yo me había Que yo me había ido Conseguir los tres ciclos Y que más encima Y que más encima Que aparte de eso Que yo Que yo me había ido Conseguir un chulo Un chuzo Y una pasa Y una pala Y una pala Un chulo Para enterrarlo allá arriba Claro Un chulo y una pasa Fue una pista Porque si fueron a buscar Las chancheras Y no lo encontraron A lo mejor Usted escuchó a otro lugar Y le pudo ayudar a la policía Pero es que ahí yo Le han matado Yo me lo arranqué Porque él me quería Me quería matarme ¿Quién? Sí Es que él Él me estaba amenazando Mi amigo ¿Quién? Yo quería... Sí, Juan Ayúdala a cargarle el cuerpo Bueno, pues sí le ayudó Sí le ayudó Pero hasta la mitad del camino Y demás Pero ya ahí Cuando vi que se estaba Se estaba colocando En medio Medio malo Como que él me estaba amenazando Me estaba amenazando de muerte ¿Qué le dijo? Si hablas media palabra ¿Te mato? Sí Y usted se asustó Y yo me asusté Además, pues se acababa de matar Un huevón Pero él decía No hemos matado a nadie Él decía que no habían matado a nadie Sí Y ahora usted Está hablando por primera vez esto Primera vez ¿Por primera vez Cuenta que en realidad Mataron a Francisco Catalano? Obvio, ¿por qué? Obvio, sí Si usted dice que lo ayudó a cargar Es porque lo mataron Nunca había contado esto a alguien usted No ¿Y por qué ahora se atreve a hablar de Moisés? Increíble, Carlos Pinto Estoy diciendo mi inocencia Iban los tres al cerro Y el cadáver Iba en el chiciclo Y la Alejandra Venía sentada arriba del cadáver Alejandra había sentada arriba del cadáver Y habían avanzado bastante Sí Pero ahí Ahí cuando me la arranqué Yo en la bajada De ahí me la arranqué ¿Y quién le dio la muerte? Creo que le creo más que a todo Juan ¿A Francisco Catalano? El Juan Valenzuela No sé con qué objeto Le veo con la cabeza Que yo andaba medio curado también Le creo ¿Y la Chucky? ¿Qué ahora ha hecho? Que la Chucky no hizo nada O sea, también está presa O sea, la... Es que ella... De máspo Ella fue la que llevó al muchacho Para la casa Ah, por eso El cadáver de Francisco Catalán Después de cuatro años y medio Aún no aparece Este delito condenó a Alonso González Y a Alejandra Castro A cinco años y un día En tanto que Juan Valenzuela Fue sentenciado A diez años y un día Igual le creo que dice la verdad Ya vigente Marte de terror